En el mundo del espectáculo, donde las luces y el glamour a menudo ocultan realidades complicadas, las historias de amor y desamor de las celebridades pueden convertirse en verdaderos culebrones. Uno de estos dramas, que captó la atención del público en los años 70 y 80, involucra a tres figuras prominentes del entretenimiento venezolano, Mirta Pérez, Eduardo Serrano y Carmen Julia Álvarez. Este triángulo amoroso no solo sacudió la farándula, sino que también dejó una marca indeleble en las vidas de todos los involucrados. Mirta Pérez y Eduardo Serrano Mirta Pérez era una de las voces más destacadas de la música venezolana. Conocida por su talento y carisma, se convirtió en una figura central en la televisión y la música del país. En esa misma época, Eduardo Serrano estaba consolidándose como un actor de televisión de gran renombre. Su influencia en el medio era innegable y su trabajo le había ganado el respeto y la admiración de muchos. La relación entre Mirta y Eduardo comenzó en un entorno en el que el éxito y la fama parecían hierre de la mano con el romance. Durante varios años, la pareja mantuvo una relación sólida y de alto perfil, con Mirta brillando en el escenario y Eduardo trabajando frente a las cámaras para garantizar el éxito de sus proyectos. El papel de Carmen, Julia Álvarez Carmen Julia Álvarez, por otro lado, era una joven actriz en ascenso que empezó a ganarse un nombre en el mundo del espectáculo desde pequeña. Su talento y presencia escénica la convirtieron en una figura cada vez más relevante. A medida que su carrera avanzaba, tuvo la oportunidad de colaborar con Eduardo Serrano en varios proyectos. El trabajo cercano entre Carmen Julia y Eduardo pronto dio lugar a una conexión personal. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en algo mucho más complejo. Carmen Julia y Eduardo comenzaron una relación amorosa, lo que generó una serie de eventos que marcarían la vida de todos los involucrados. El triángulo amoroso A medida que la relación entre Carmen Julia Álvarez y Eduardo Serrano se hizo más evidente, las tensiones empezaron a aflorar. Mirta Pérez, quien hasta entonces había sido la pareja estable de Serrano, se encontró en medio de un torbellino emocional. La revelación de la relación de Eduardo con Carmen Julia no solo sorprendió a los medios, sino que también causó un gran dolor personal para Mirta. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de noticias sensacionalistas, rápidamente se hicieron eco del triángulo amoroso. Las revistas y los programas de entretenimiento cubrieron la historia con gran detalle, ofreciendo una visión a menudo sensacionalista de los eventos. Los titulares sobre el triángulo amoroso entre Mirta, Eduardo y Carmen Julia dominaron las noticias de farándula, alimentando la curiosidad del público y agravando aún más la situación. Las consecuencias y repercusiones El drama no se limitó a las páginas de las revistas. La vida personal y profesional de todos los involucrados se vio afectada. Mirta Pérez enfrentó no solo la traición personal, sino también la presión pública y la especulación constante. Su carrera, que hasta entonces había sido un ejemplo de éxito, se vio ensombrecida por el escándalo. Carmen Julia Álvarez, por su parte, se encontró en el centro de la atención pública de una manera que no había anticipado. La fama repentina, combinada con el drama de su relación con Eduardo, creó un entorno de alta presión para la joven actriz. La situación también afectó la reputación de Eduardo Serrano, quien tuvo que lidiar con las repercusiones de su vida personal expuesta al público. Intentos de reconciliación y resolución Con el tiempo, las aguas se calmaron. Mirta Pérez y Carmen Julia Álvarez tomaron caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Mirta se enfocó en su carrera y en recuperarse del dolor emocional. Carmen Julia continuó su carrera en el entretenimiento, aunque su vida personal seguía siendo un tema de interés público. Eduardo Serrano, por su parte, también siguió adelante, intentando dejar atrás el escándalo y enfocándose en su trabajo. La relación entre él y Carmen Julia eventualmente se desvaneció y ambos intentaron reconstruir sus vidas en medio del escrutinio público. Reflexión final El triángulo amoroso entre Mirta Pérez, Eduardo Serrano y Carmen Julia Álvarez es un recordatorio de que, a pesar del glamour del mundo del espectáculo, las celebridades también enfrentan desafíos y dolor en su vida personal. Este drama no solo capturó la atención del público, sino que también dejó una marca duradera en las vidas de los involucrados. Es un ejemplo de cómo el amor, el desamor y la fama pueden entrelazarse de manera inesperada y a menudo dolorosa. La historia del triángulo amoroso entre Mirta Pérez, Eduardo Serrano y Carmen Julia Álvarez es una de las muchas narrativas fascinantes que ilustran las complejidades de la vida en el ojo público. A través de los altibajos del amor y el escándalo, estas figuras del entretenimiento continuaron sus carreras y vidas personales, dejando atrás una historia que sigue siendo un capítulo intrigante en la farándula venezolana. Y así concluye nuestra historia del triángulo amoroso entre Mirta Pérez, Eduardo Serrano y Carmen Julia Álvarez. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por uno de los dramas más intrigantes de la farándula venezolana. Si te ha gustado el video y quieres seguir conociendo más historias impactantes del mundo del espectáculo, no olvides darle un like al video. Tu apoyo realmente nos ayuda a seguir creando contenido interesante y emocionante. Además, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Activando la campanita de notificaciones, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas publicaciones y así no te perderás ningún detalle de las historias que tenemos preparadas para ti. Gracias por acompañarnos hasta el final. Déjanos tus comentarios abajo con tus pensamientos sobre esta historia o si tienes sugerencias para futuros videos. Nos encanta saber de ti. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.